Cuba Información Si Estados Unidos normalizara sus relaciones con Cuba, muchas de sus empresas ganarían millones de dólares por ventas e importaciones de productos y servicios de ambos países. Millones de turistas de Estados Unidos que hoy lo tienen prohibido disfrutarían de las playas o la música de Cuba. Miles de pacientes norteamericanos evitarían amputaciones del llamado pie diabético, gracias al medicamento cubano Everprot-P y otros miles accederían a alguna de las vacunas cubanas contra diversos tipos de cáncer. La economía de Cuba, por supuesto, se beneficiaría de una importante inyección de capitales, con influencia directa en la mejora de salarios y la calidad de los servicios sociales de la isla. Pero un pequeño y muy poderoso grupo en Estados Unidos, en Miami, sigue manteniendo cerrada la llave del bloqueo a Cuba y bien abierta la de los 20 millones de dólares que la Casa Blanca entrega cada año para programas de cambio de régimen en Cuba. Estos fondos financian a organizaciones del autodenominado exilio cubano que, a su vez, sostienen a la llamada disidencia interna en la isla. Por ello, no es de extrañar que, hace unos días, un representante de esta disidencia interna, Guillermo El Coco Fariñas, afirmara que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos sería una traición a la democracia. Lógico y evidente, porque esta normalización de relaciones derivada del levantamiento del bloqueo económico significaría el fin de la lluvia de dólares que agencias gubernamentales como la USAID entregan a personajes como Guillermo Fariñas, apadrinado y protegido por la mafia de Miami y la gran prensa internacional. ¡Gracias!